Ok, vamos a invitar a todo el mundo para que el domingo 11 de este mes de marzo nos acompañe en el desfile oficial de los bomberos a partir de las 10 de la mañana frente al Contra y Club en la avenida del Carnaval en la José Horacio Rodríguez. Esperamos a todos, vamos a desfilar con todos los muchachos, vamos a desfilar con nuestra mascota, con todos los vehículos para que ustedes pasen un domingo diferente. Solamente tienen que ir y pararse y esperar que nosotros pasemos con la banda de músicos, todos los bomberos vamos a estar ahí, los bomberitos, los boycaos, escuelas invitadas, va a ser un espectáculo. Así que gracias y esperamos verlo el domingo 11.